Esa misma tarde me dirigí a la iglesia donde me bauticé para hablarte desde su interior. Yo solía tener en esa época una gerencia por las iglesias. Me hacían sentir mística. Seguía consumiendo cannabis y no dejaba de delirar. Se escuchaban los goznes de la puerta de la iglesia al abrirse. Así comenzaba la grabación. Conmigo internándome en ese lugar para hablarte en susurros mientras las beatas rezaban el rosario. Ya sabía lo más importante acerca de Blimunda Siete Lunas, la protagonista de Memorial del Convento. Y me parecía mágico que lo hubieras elegido a ella, una mujer que tenía un don y que compartía la raíz de su nombre con el nombre de mi padre porque yo quería tener un don semejante. Supe en ese momento que a ti iba a hablarte con la confianza con la que antes no había hablado con nadie. Con la confianza, con la estima y con la intimidad. Y fue esa combinación cuando lo escuché con mis propios oídos lo que me atrapó. Porque por fin experimenté la cercanía que yo andaba buscando. Ya que sabía de manera innata que tú no aceptarías ninguna falsificación. Nada que no fuera auténtico. Y eso era lo que yo más quería alcanzar. Ahora, quizá me quede corta al explicarlo porque estoy lisiada. Pero entonces era fruta madura. Y la tarde no acabó ahí. Porque cuando visité a mi hora después, lo primero que hizo ella cuando se lo conté fue correr a su biblioteca y regalarme su ejemplar de memorial del convento que me dedicó. Lo que pasa que ahora no lo tengo a la vista. Aún tengo que recuperarlo de las cajas del fondo de la casa. Pero por ser amago y por ese libro yo te di el nombre de Lisboa. Libro que comencé a leer hasta cierto punto. Hasta el punto en que Blimunda enferma. Pero libro que prometo finalizar antes o después de concluir esta larga carta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!